Ilustrísimo señor don Antonio Heredia Rayones, profesora Martínez Noza, señor presidente de la Sociedad de la Uniana, académico y académica, señoras y señores. Hoy, naturalmente, es un día grande, un día de hoy día para la academia y queremos comenzar agradeciendo una vez más a la Universidad de Málaga acogernos en esta casa, en este maravilloso salón de actos y especialmente a la profesora Clérida Martínez Maza, que nos hace hoy como aficiona universitaria de este acto. Se las presento brevemente, ella es catedrática de Historia Antigua en nuestra Universidad de Málaga, con una gran actividad, en este momento dirige seis tesis doctorados, y se formó en la Universidad Computense de Madrid, donde hizo la licencia de estudios y el doctorado, obteniendo todos los años que puede no tener de licenciatura, premio nacional, fin de carrera, premio extraordinario, de doctorado, etc. Es también académica numeraria de la Academia Andaluza de la Historia y miembro del Instituto de Historiografía Julio Carlos Barroja en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha tenido varios cargos de gestión, vicedecana de dos grados en la investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y también vicerectora punta de calidad y acreditación de títulos de nuestra Universidad de Málaga, hasta que en la actualidad ha asumido la responsabilidad en la referencia danesa de la responsable de la división de evaluación del profesorado a nivel nacional. También fue pionera en poner el primer máster en la Universidad de Málaga sobre patrimonio histórico. Y hoy también nos alegra mucho que es una profesora de gran prestigio, pero que trabaja mucho con el nuevo académico el tema de la transversalidad. Desde hace siete años realizan en nuestra universidad los encuentros sobre transversalidad del conocimiento con unas conferencias de temas muy diversos con el objetivo de construir una mirada mucho más holística del complejo mundo actual superando el dualismo de la separación entre ciencia y humanidad. Y también en el proyecto de futuro y el más inmediato quizás está elaborando ya o pensando en la lista paradigma que es también una maravilla del año próximo sobre cultura general de la Universidad de Málaga. Les pido que por favor nos dé una palabra de bienvenida antes de comenzar a hablar de mis clases. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bueno, como profesora de la Universidad de Málaga tengo una inmensa alegría por daros aquí la bienvenida. Es un placer y todo un honor estar aquí y recibirles en esta sede que me consta que ya ha sido testigo de la ceremonia de ingreso de otras académicas y dos académicos y que también ha sido el escenario de la imprescindible y interesante actividad científica de la Academia Maravilla de Ciencias. Que un acto como el de hoy se celebre en el edificio principal de nuestro rectorado cobra, yo creo que todo su sentido si recordamos la constante colaboración entre nuestras dos instituciones hermanas que cumplen además este año sus medidas. Cada una con una diferente cantidad de años. El reflejo, yo creo que esta presencia aquí de esa profunda unión en su compromiso todo como es de manera común el pensamiento crítico el fomento, la educación y el conocimiento científico en definitiva yo creo que es muestra de la firme convención de armas e instituciones de que una sociedad mejor se construye desde el conocimiento y un conocimiento entendido como universal. Bueno, y yo creo que una prueba de ello es que hayan considerado del todo oportuno que una catedrática de historia antigua estuviera presente en la ceremonia de ingreso de su nuevo miembro que es catedrático de biología molecular y bioquímica. Yo no encuentro mejor símbolo de esta visión que comparten tanto la Universidad de Málaga como la Academia de que las ciencias experimentales y las ciencias también humanas han ido a bajar juntas porque como ha dicho el presidente la complejidad de nuestro mundo solo puede ser entendida mediante la interacción de ciencias y humanidades. Le doy de nuevo la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora. El patrimonio de una academia apuntó a su historia, su rigor y su independencia de manera fundamental por las personas que la integran sus académicas y académicos. celebramos hoy esta solemne sesión de ingreso en la que nuestra corporación se enriquece con la incorporación a su nómina del académico de miembros del profesor Antonio E. Díaz Bayona. Agradeciéndole a todos su presencia, tiene la palabra la justísima señora doña Encarnación Contar Rey, secretaria general de la academia para proceder a la lectura del acuerdo de normamismo. Buenas tardes. Yo, Encarnación Contar Rey como secretaria general de la academia de magrabeña de ciencias, certifico que el día 9 de enero de 2019 esta corporación, cumpliendo lo establecido en los artículos 9 a 13 de sus estatutos, declaró tres clases vacantes de académicos de número a cubrir, siendo convocadas por la Junta de Gobierno en su sesión de 7 de marzo de 2022, que el día 4 de abril de 2022 fue recibida en tiempo y forma la propuesta de elección del ilustrísimo señor don Antonio Elegio Bayona, efectuada por los académicos de número ilustrísimo señor don José Lepretrán Ratio, ilustrísimo señor don Ignacio Núñez de Castro e ilustrísimo señor don Antonio Diego de Lucena. Que la Junta de Gobierno reunida en sesión ordinaria de 25 de abril de 2022 la admitió al trámite y la ratificó que la asamblea de la Academia Madreña de Cencia reunida en sesión extraordinaria el día 26 de mayo de 2022 decidió en votación secreta y por mayoría de sus miembros elegí académico de número al del juxtrísimo señor don Antonio de Lerio Bayona de lo que como secretaria general doyce en Mala a 25 de noviembre de 2021 muchas gracias vuelvo a los proponentes de los académicos de número y profesores José Becerra Radia Ignacio Núñez de Castro García y Antonio Díaz Lucena inviten a incorporarse a la sesión académica al nuevo académico de esto Gracias a la sesión de la palabra el juxtrísimo señor don Antonio de Lerio Bayona para pronunciar su discurso de ingreso titulado La naturaleza de la luz la luz de la naturaleza Buenas tardes muchísimas gracias ilustrísima profesora María Martínez Mazza ilustrísima presidente de la Academia Malagueña de Ciencias ilustrísima secretaria de la Academia ilustrísimos miembros también por supuesto de la Academia Malagueña de Ciencias queridos compañeros y compañeras queridos estudiantes queridos amigos y queridos familia para mí es un honor aceptar en este acto formar parte de la Academia Malagueña de Ciencias participo también con plena satisfacción en este ritual de acogida y bienvenida los ritos son acciones simbólicas que transmiten y representan el que es el valor y el objetivo que mantienen cohesionado a una comunidad hoy día nuestro mundo sufre una fuerte carestía de lo simbólico acepto agradecido y totalmente convencido de que este rito simboliza mi instalación en un hogar especial de hombres y mujeres que creen en la ciencia y el conocimiento y que hacen de este modo como diría el señor Sofocán habitable el tiempo que nos ocupa como es también simbólico el acto que a esta misma hora y al caso de los cientos metros de aquí se está produciendo el centísimo habitamiento de Málaga concede la medalla de la ciudad a la Universidad de Málaga un acto que en mi opinión une definitivamente a la ciudad de Málaga con su universidad pública universidad a la que he servido y sirvo desde hace más de 40 años y que con este acto me gustaría de alguna forma renovar públicamente mi increíble compromiso con la misma académicamente a lo largo de mi formación como químico siempre me sentí especialmente atraído por la disciplina en la que se estudiaba la interacción de la luz con la materia con la denominada espectroscopía por su especial potencialidad para conocer y comprender las estructuras del mundo macro y micro escópico una disciplina de alto contenido físico y químico su aplicación en química biología física astrofísica o geología han sido son y serán inmigrables solo a modo de modesto ejemplo significar como esa interacción de la luz con un sistema biológico que denominamos epidermis cutícula de las plantas superiores esa pequeñísima porción de mundo que estudio desde hace más de 35 años se ha dejado podamos decir seducir por dicha interacción proporcionando una magnífica información sobre la constitución y el diseño biofísico del libro el título del presente discurso de mi incorporación en la Academia Malagueña de Ciencias es sin duda un título de la luz un título también probablemente demasiado ambicioso sí que me gustaría dejar claro que el tema que subyace bajo dicho título no desea ser en modo alguno una prueba de intuición sino un modo de mostrar públicamente un reflejo de mi potencial contribución y futuro trabajo en el seño de la Academia Malagueña de Ciencias Cuando trabajo sobre la luz suele invadirme siempre una percepción una emoción que no se ha definido y que vamos a hallar de la mera experimentación física y química del sistema u objeto particular de estudio con esa institución científica con esa práctica científica consciente y a veces recientemente asumo y rindo un modesto homenaje a lo que implica la naturaleza de la luz a su fascinante victoria a lo largo de los siglos pero también con el paso de los años con la experiencia acumulada por las lecturas que me han apuntariado me he ido sumergiendo y quedando la mayoría de los peces felizmente atrapados por el simbolismo y metáfora espiritual de lo que significa la luz de la naturaleza se trata pues de una especie de doble viaje mental en busca de alguna respuesta a esa que me lo cita que aparece en mi presentación al comienzo de este discurso ¿por dónde se va a la casa de la luz? pregunta que representa mi personal asombro por el futuro de la luz se trata entonces de dos caminos diferentes no puedo preguntar si serán convergentes o divergentes y en este discurso el término luz que tipologicamente proviene de la palabra griega fos y de la latina lux es un vocablo que implica en última instancia travesabilidad del conocimiento una palabra que conecta muchas disciplinas para aproximarnos siempre aproximarnos a las claves para entender y comprender nuestro mundo o si lo prefieren y de un punto de vista más generoso una palabra de tremendo potencial y simbolismo para nombrar e invocar lo infable lo inmanente y también lo trascendente la mitología griega nos habla de doce dioses menores las tomadas horas que acompañaban las dos solas dios telios en su recorrido por el cielo proporcionando luz augei es la primera hora la primera luz que sigue a la tole justo al alucer hasta así hasta la última luz del día cuando las sombras contienen el aliento como dice la poeta augei es esa especial primera luz que frailuida de un cante el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada es la misma luz un delicado color de sofiro oriental se escribe en la divina comedia que guía a Virgilio y Dante en su salida casi en madrugada del infierno y hablando de color de colores recordar que estos como decían los griegos son de última instancia trozos de paraíso robados a los dioses ya el libro del génesis nos habla de un orden cronométrico del mundo que tiene su origen la luz la tierra era caos confusión y la oscuridad cubría la vida dijo Dios hágase la luz y hubo luz de este modo se instala el tiempo de los hombres y mujeres o como escribió Agustín de Ipola las luces creara antes de que las cosas fueran diferenciadas luz y tiempo tiempo y luz bellamente plasmados en los versos de Octavio Paz la luz se esculpe el viento en la cortina hace de cada hora un tiempo grito entra en el cuarto y se desliza la luz es tiempo que se piensa tiempo y luz pintar el paso del tiempo a través de la luz cambiante del sol como quiso el pintor Monet quien entre 1892 y 1894 realizó más de 30 pinturas de la fachada principal de la catedral de Rubén su obsesión era pintar los cambios en la luz del sol y escribió corro tras una franja de color esta luz se escapa se lleva el color el color un color no dura ni un segundo Aristóteles indicó la luz como condición constitutiva del medio y este entonces se activa el color de vida también asoció la luz al concepto y idea de lo transparente y muy importante introduce el color como atributo de la luz en su obra de ánima Aristóteles va a más ya en la dirección de este discurso y cuando presenta la razón y el intelecto los describe sencillamente como una luz el pensamiento aristotélico es recuperado especialmente por la orden religiosa del medio así encontraba las figuras del obispo inglés Robert Gosseteste en el siglo XIII un auténtico adelantado en su época en su libro De Colores define la luz el color y los tipos de luces aporta además un avanzadísimo modelo para explicar el fenómeno de la visión Gosseteste conoció los tratados de óptica árabe y consideró la luz como la materia original creada por el dios de la nave a partir de la cual se sustancia el universo entero encontraremos a lo largo de los años y siglos siguientes todo un relato que podríamos cajar bajo la noción de la luz de la naturaleza así la luz natural se sitúa en la estela de la filosofía escolástica formando parte del récico por ejemplo de Tomás de Quino poetario de Gosseteste para él la luz natural trabaja con los conocimientos adquiridos por los sentidos para transformarlos en inteligibles para lo que es necesario necesaria la luz de la gracia concedida por Dios hay también toda la corriente maestra de los dos en el siglo XVI que aportan visiones distintas está en el caso de Paracérsel su idea de la luz de la naturaleza es clara se trata de una luz que la propia naturaleza nos otorga nos regala la misma naturaleza exterior nos habla o nos ilumina la escena anterior la recloja Spinoza en el siglo XVII en su tratado tecnológico-político emplea el término luz natural para deducir leo textualmente las cosas oscuras a partir de las conocidas o concebidas como tales Spinoza aunque no volverá a utilizar dicho término diferenciará esa luz natural de la razón en su ética especialmente ocupando el mismo lugar que su segundo y tercer género de conocimiento de este modo dicha luz natural o razón abandona la necesidad de inspiración o selección divinas y la deja como potencialidad extensión más conocimiento en su tecnología para comprender el mundo Spinoza el autor como algunos dicen de una filosofía muy particular y anómala sobre la totalidad de las cosas concibió un mundo con orden pero sin términos sin propósito sin finalidad Spinoza por cierto experto cargador y punidor de cristales conocedor de la ley de la óptica de su época soñó como dijo Jorge Luis Borges un claro laberinto un laberinto que no está diseñado para perderse sino para en su recorrido ir revelando el mundo para encontrarse en él le confieso que desde hace más de 30 años me encuentro de forma muy discontinua en ese laberinto y a través de un recorrido a erráticos por su galería sigo sintiendo un asombro casi infantil con el mundo que nos rodea a la vez que me sigue ayudando a aprender siempre aprender a hacer las preguntas oportunas Spinoza vivió en Holanda Holanda era la sazón para el pionero y a la cabeza de Europa en el estudio óptico y sus metaciones experimentadas plasmadas en la invención y perfeccionamiento de instrumentos tales como el microscopio y el telescopio el microscopio fue construido hacia finales del siglo XVI o principios del XVII por el holandés Zacharias Jansen el cual combinó dos lentes cóncavas contra dos conversas y creó un microscopio compuesto un mayor alcance de observación en este campo lo logró Anton van Divanhoek comerciante de la ciudad de Delft considerado tradicionalmente como el inventor del microscopio simple y también padre de la microbiología como descubridor de los microorganismos también explicó el invento a la entomología y a la observación de las plantas y del cuerpo humano Holanda ese país de la luz camizada por el agua destacó también en la pintura como todos saben Rembrandt Vermeer entre sus nombres más viejos dio un amplio elenco de pintores de la luz del paisaje las ciudades las casas la vida hogareña y la gente donde se hubo sin duda una fascinación por la luz en el siglo XVII manifestándose por lo que no solo en Holanda sino en toda Europa y la ciencia y la filosofía se hallaban de esos años tocadas por la mirada óptica más que un solo repaso de algunas obras clave y autores del momento Kepler Descartes con su dióstrica Hobbes Robert Hooke con su micrografia 1675 Francesco María Grimaldi y sobre todo Christian Huygens con su tratado de la luz en el año 1690 la combinación de todo ello aparece a valorear el nuevo siglo en una obra fundamental de Isaac Newton su famosa y conocida óptica en el año 1704 los intereses comunes de aquellas investigaciones se centraban en el estudio de la composición de la luz su mecanismo de preparación el fenómeno de la difracción o refracción y la naturaleza del color sin olvidar sus aplicaciones prácticas destacar y recordar que en aquellos años se contrastaban y se enfrentaban el modelo ondulatorio de Huygens y el modelo corpúrpular de Newton un método que duró por dos años 200 años más la fascinación por la luz llegó a su punto máximo en el siglo XVIII en el que los filósofos y científicos de la ilustración intentaron llevar esa luz de ahí el término ilustración a las aulas a la sociedad y a los laboratorios de la época si saltamos sobre la siglo XIX haré una palabra en alguien muy especial el gran Volga Vete ya en su madurez se dedicó durante algunos años a estudiar sobre la luz y los colores escribió así su famosa teoría de los colores obra que consideró personalmente superior a su obra literaria y por la que abandonó y retrasó otras por ejemplo la publicación de su famoso Fausto y también despreció el estudio literario por ejemplo de las canciones del gran músico Franz Schumer Goethe Goethe sin duda sufrió una hipnotización especial por el color como él mismo escribió la belleza suprema vibra con los más audaces colores Goethe nos decía que el color es el lenguaje ontológico que transmite la esencia de la naturaleza saco aquí a colación a este autor a Goethe porque su obra sobre la luz y el color creo que nos enseña algo más Goethe y su excentricidad y obsesión por la luz y los colores consigue convertir este esfuerzo en una mirada mejor en un arte de mirar algo que define sin duda al buen investigador al científico que abre nuevas perspectivas a través de una mirada diferente que no es otra cosa que una nueva y diferente pregunta sobre lo que otros no han visto no han sabido ver o sencillamente no han sabido formular la pregunta correcta llega el momento de llenar la pantalla de ecuaciones antes de ello comentarles que en el año 1832 año de la muerte de Goethe es de donde se procede la primera la que se conoce como primera fotografía en realidad un diagnóstico en el cual se atrapó la luz de una avenida de las calles de París se atrapó la luz fue dado por Luis Daguerre él se reconoce como la primera fotografía de la historia atrapar la luz de una ciudad como era París en aquel momento buena coincidencia no sé si ustedes que reconocen las cuatro ecuaciones que están en la pantalla son las cuatro ecuaciones del físico escocés James que relaciona los campos eléctricos y magnéticos pero también contiene el secreto de la naturaleza de la luz que nosotros que la luz es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo velocidad que león Foucault había venido primordialmente más de medio siglo atrás la austera belleza y consecuencias de estas ecuaciones nunca dejan indiferentes a quienes se aproximan a estudiar las leyes de la óptica y las leyes del electromagnetismo las cuales quedaron de este modo unificadas Albert Einstein sobre esto quizás con usar envidia dijo que se emocionaba pensando en el hecho del momento el instante justo en que el físico escocés vio claramente en el desarrollo de sus ecuaciones su gran conclusión sobre la belleza de la luz a muy pocos hombres y mujeres se le ha concedido esa subida experiencia incluso aún en un rango por supuesto muchísimo menor y muchísimo más modesto recuerdo cuando estudiaba esta ecuación en el segundo curso de mi carrera la sensación de grandeza y alegría intelectual en el sentido de mi querido espinosa que me produjeron y al igual y al igual que muchos otros científicos han expresado digamos aquí y ahora por supuesto con todo respeto la conocida sentencia y más lo que dijo dijo sigamos apuntando a lo que hacemos la ecuación la ecuación como partículas energéticas como partículas energéticas de este modo Newton y su modelo corpuscular de la luz toma vida y resucita 200 años después hasta que otra ecuación una ecuación muy sencilla en la que cohabita fíjense bien el parámetro de la óptica más conocido como es lambda la longitud de onda con la más pura mecánica clásica producto en el polvo en masa por velocidad cantidad de movimiento como dicen los físicos y la constante de plano le pregunto si se puede pedir más en una ecuación tan simple y sencilla es la ecuación formulada por Will de Broglie en 1924 dicha ecuación postula la denominada dualidad onda corpuscular entre otras cosas esta ecuación nos dice que una partícula un electrón por ejemplo que se desplace a gran velocidad lleva asociada una longitud de onda que puede llegar hasta muy pocos nanometros muy pocos milésimas y millonésimas de metros distancias y tamaños interatómicos si esto se conjugue en una técnica que se denomina microscopía electrónica podríamos podemos de hecho como supiraba la gran poetisa americana Emily Dickinson llegar a ver la cara de los átomos hay más ejemplos sabemos bien desde nuestro estudio elementales de un singular proceso de transducción de energía que supone la conversión en las plantas de la energía de los fotones de luz solar e energía química ese proceso lo llamamos fotosíntesis y es clave para entender nada más y nada menos el delicado estado alejado del equilibrio estado estacionario en el que se encuentra y sostiene nuestra biosfera y nuestro planeta hoy sabemos que la luz se curva que puede perderse en un gran agujero negro que las ondas electromagnéticas que nos llegan de las galaxias y de las estrellas cercanas y lejanas son en realidad mensajeros del tiempo como digo se podrían dar más y más detalles pero lo detendremos por aquí lo harán pensando que esas mismas ondas esa luz ha fascinado y llamado la atención de millones y millones de personas con miradas distintas sobre nuestro mundo en un discurso como este que pretende ser transversal la luz de Newton la luz de Maxwell la luz de Hawking esa es realidad la misma luz que ha guiado a los grandes caminantes románticos los banderes alemanes y los románticos ingleses quienes asumieron sus largas caminatas y marchas como actos poéticos como actos creativos como si fuesen auténticas ceremonias de comunicación entre el yo y la madre natural la misma luz que el gran arquitecto Louis Kahn cuando reflexionó que la materia es luz consumida la misma luz que llevó a Kandinsky a equiparar el efecto del color y la música definiendo a ambos como vibraciones anímicas o la misma luz que el poeta todo el serio evoca el acordecer esa aura violeta en la que como dice el poeta de la tierra de los días el alma aguarda cualitán luces en las que nacen mitos luces que suponen enigmáticos latidos de la naturaleza como ocurre en las pinturas de William Turner o a modo de resumen telegráfico muy telegráfico como digo a mis estudiantes la causalidad del conocimiento no es un modo de divulgación científica y mucho menos es causalidad del conocimiento es entrar en el auténtico como de las cosas de nuestro mundo no es porque sino el como de las cosas de nuestro mundo es diferente mucho más que divulgación quiere decir sencillamente que no hay un lugar privilegiado de observación y reflexión para aprehender la exintercalada este mundo y si nos asomamos a una medida de disparidad de observatorios privilegiados de referencia y prestamos atención a la sutileza de su diseño sus formas sus colores sus sonidos no podemos dejar de sentir no una aproximación a una armonía en nuestro mundo sino una multiplicidad de aproximaciones que me sugieren personalmente un sentimiento ahora sí único de asombro y de latente belleza soy totalmente consciente de que la realidad de este mundo como dijo Borges en sus ficciones es fruto de múltiples historias y es lo más parecido a un mozálico un conglomerado difuso de formas vibrantes vivas y llenas de color solamente en este singular escenario es capaz de surgir el concepto de emergencia la verdadera emergencia que conecta los hilos de nuestro mundo físico y que supone la más rica quizás también la más difícil aportación para entender y comprender la arquitectura y diseño de un mundo un mundo como dijo ese personaje singular que fue William Blake en el que todo lo que puede ser pensado puede ser un imagen de la verdad llegando a este punto me permite iniciar lo que podría suponer la coda final de mi discurso y lo haré sobre una impactante fotografía que todos reconocerán de inmediato la fotografía de un agujero negro que inundó hace escasos meses los medios informativos de todo el mundo el astrofísico holandés tiene que ser holandés Heino Falke investigador del equipo que trabajó durante años para obtener dicha imagen en su libro La luz en la oscuridad ante la retirada pregunta de científicos de curiosos de periodistas ¿qué es lo que se ve realmente en esta imagen? ¿es el horizonte de sucesos? ¿un horizonte espaciotemporal consecuencia de la desaparición de la luz en su interior? ante esas preguntas responde se ve solo su sombra la sombra que define a la luz en su desaparición se fusionan en esta imagen la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica los fotones de luz hacen que el espacio y el tiempo sea medible a la vez que se desintegran los objetos luego hacen desaparecer la luz pero siguiendo Stephen Hawking si tienen lugar si tienen lugar otros horizontes otros espacios temporales como consecuencia de la desintegración de los campos gravitatorios dicha desintegración daría lugar a luz de nuevo al comienzo fuera luz y al final tal vez solo tendrá luz un modelo físico indemonstrable pero sin duda perturbador a la vez sin duda también fascinante les sugiero que le pongan a esa imagen y a esa hipótesis el sonido del trémolo del temblor de los violines de los segundos iniciales del comienzo de la novela sinfonía de la historia y de mi querido Anton Brunner y la experiencia la aseguro que será insustituible todo lo anterior me trae a la cabeza una palabra reciente desgraciadamente desaparecido y muy admirado escritor Javier Marías hay una enorme zona de sombra en la que solo la literatura y las artes penetran una zona no para iluminar la historia de celda sino para percibir su inmensidad y complejidad al encender una pobreza que al menos nos permita ver que está ahí como ven ciencia y poesía de nuevo se abrazan y confunden ya casi a punto de terminar yo tomo mis palabras de comienzo cuando lo diga ese doble viaje mental a través de las palabras luz y naturaleza y lo hago adoptando la palabra luz como palabra clave de este modesto esfuerzo de travesalidad y para ello adopto también una brevísima brevísima y luminosa sentencia emoción de universo emoción de universo como esencia de emoción poética y creativa en sus dobles y resonantes vertientes humanística y científico-técnica podríamos hacer un buen listado de palabras clave para decidir ambas vertientes la humanística y científico-técnica y así encabezadas con la palabra poiesis creatividad decidirían palabras tales como inspiración pasión imaginación forma composición representación diseño método teoría formulación observación emergencia ensayo error resuenan esas palabras en su red como el gran filósofo de la ciencia Carl Hopper escribió allí donde se escriban algunas de estas palabras de esas palabras el cosmos habrá triunfado se habrá impuesto al caos o recordando espinoza una vez más quizás quizás la ruta hacia la verdadera traversalidad podría estar a través de la esencia de las cosas singulares hay que terminar con poesía como diría el gran George Steyner y me va a permitir que le recite un breve poema del poeta español Lorenzo Oliván que se titula El mundo empieza Cuando miro la luz intuyo en ella una actitud pensante que recogida su silencio crea silencio creación y pensamiento traspasan de hermosura transparente tal presencia incorpórea pensamiento silencio y creación entre las tres palabras cabe el mundo y cada día en esas tres palabras a que alude la luz el mundo empieza Muchísimas gracias Muchísimas gracias profesor Valeria Bayona con este magnífico e impresionante discurso se cumplen todo lo que se ha actuado para el ingreso a la academia y a continuación procedemos a entregar los símbolos que materializan su pertinencia como son la medalla y el diploma el mundo ya se ha hecho con este magnífico con este magnífico con este magnífico con este magnífico la tradición académica y los estatutos establece que al discurso de ingreso responda uno de recepción por parte de la institución pronunciado por un relevante miembro de la misma designado por la junta del gobierno según establece el artículo 14 de nuestra estatuto tiene la palabra el excelentísimo señor profesor don Ignacio Núñez Castro García académico de Núñez excelentísimo señor de la academia de ciencias de Madrid ilustrísima señora profesora Celia Martínez Martínez ilustrísimas señoras y señores académicos señoras y señores tengo el honor y la alegría de presentar a la academia y recibir al catedrático de bioquímica y biología molecular don Antonio Ederia Bayona con quien he trabajado durante muchos años en el departamento de biología molecular y bioquímica de la Universidad de Madrid Antonio crió la luz por primera vez en Joda provincia de Jaén a lo largo de su vida la luz en todo lo significado de esta palabra tan rica como acabamos de ver va a ser el leitmotiv de su pregunta vida filosófica de su vida académica como biofísico y de su vida filosófica porque Antonio Malgrini es un gran filósofo aprendió las primeras letras en una entrañable escuela de enseñanza primaria en el municipio de El Campio provincia de Córdoba allá en los años 1962 1966 escuela en la que guarda un recuerdo especial de aquel mapa de España en que los alumnos aprendían a señalar las coordenadas de lo que iba a ser el escenario de su vida conserva hasta hoy el honor de lo que fue su primera aula aula el mino venenado por Antonio con estas palabras aula de la que hay que recordar su noble etimología espacio sagrado donde se llevan a cabo ceremonias sagradas se trataba con su familia a Torre del Mar donde estudia el bachillerato en el Instituto Reyes Católicos de Belén de Malaga de vuelta a España accede a la recientrada Universidad de Malaga para cursar la licenciatura en Ciencias Químicas graduándose en la primera promoción en el año 1979 en esta misma universidad realiza los cursos de doctorado en el departamento de Química Física Bajo la dirección del profesor Hernando Huelvo sobre estudio teórico de la deformación molecular del 10 anuleno y sus derivados obteniendo el grado del doctor en 1988 fue su primer trabajo y su primera intuición sobre la gran información que se puede obtener por la espectroscopía ese encuentro fugaz de la luz con la materia hoy podemos decir como honra de nuestra universidad que este científico y me informado ha sido destacado por la universidad de Estamco como uno de los científicos de su área de mayor impacto mundial en el año 2021 y recientemente ha sido destacado también en el año 2021 Antonio Heredia completó su formación con una larga estancia en los Estados Unidos de los años 1988 1989 en la Michigan Straits Universidad especializándose en la caracterización fisico-química de los prolíderos vegetales en especial de la rutina vegetal en la que ha sido un pionero en la descripción biomecánica térmica óptica e hidrodinámica de las envergues y el cutícula de las hojas y sobre todo de los frutos su investigación ha derivado en aspectos prácticos del estudio de la calidad del fruto y las fisiopatías consecuentes al agrietado y rayado de los mismos ya en las primeras páginas del Génesis aparece la gran importancia de las características organolépticas de los frutos la fruta era buena de comer atrayente a los ojos y deseable Génesis 3 verdaderamente la impresión de la cutícula del fruto es una gran importancia para la comercialización del fruto basta pasarse por un mercado y ver el cariño y el orden con que están expuestos los frutos de diferentes brillantes colores de vuelta a España en los Estados Unidos se incorporó a la joven universidad de Málaga como catedrático en el departamento de biología molecular y bioquímica pertenece al Consejo Editorial de Revista de Gran Prestigio en el área de la biología vegetal como Frontiers Plant Falleol John Brown los experimenta por New Mitopatologist de Horticulture es también evaluador habitual de proyectos nacionales e internacionales e investigador del Instituto Horticultura Subtropical y Mediterránea centro visto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Málaga Desde su incorporación a la Universidad el profesor Antonio Heredia dijo un grupo de investigación donde ha sido investigador principal de trece proyectos de investigación ha dirigido catorce tesis doctorales y ha publicado ciento cuarenta y siete artículos en revistas internacionales de gran difusión siendo citado más de diez mil veces por otros investigadores sería prolijo con mi parte seguir enumerando sus créditos académicos de unidad quizá lo más importante para mí de su rica personalidad es que Antonio Heredia es un sofós un maestro porque ha llegado al grado supremo del conocimiento según la escala establecida de los griegos la ascesis el conocimiento por dos sentidos la toxa la opinión juzgar la episteme la ciencia por el conocimiento de sus causas y la filosofía la sabiduría entrando en el grupo de aquellos hombres que según el libro de la sabiduría serán la salvación de un mundo recordemos la sentencia multitud sapientium sanitas est orbes derrami sabiduría 624 la multitud de sabios es la salvación del mundo Antonio Heredia además de haber profundizado durante más de 40 años en las estructuras moleculares de los geopolímeros y diante el estudio de la intercesión con la materia de la radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda ultravioleta e infrarrojo es un gran ensayista que a la manera hortegiana manejando con gran finura su escandero intelectual y secando palabras y conceptos es capaz de hacer frutar en el entor de la sed de la pregunta en un profundo ensayo elogio de la pregunta publicado en la revista de cultura de la universidad de malga paradigma en la que es fundador el profesor Antonio Heredia define el ser del hombre como una pregunta que se interroga sobre su propio ser y como consecuencia inmediata se pregunta por la naturaleza por los demás hombres por Dios el interrogante surge estas son sus palabras del asombro del sobrecogimiento y la unidad ante la fantástica complejidad del mundo que les rodea ya nos había dicho el Stoke que al maravillarse los hombres ahora y en todos los tiempos comenzaron a filosofar como buen filósofo para Antonio el maravillarse es fruto del ensimismamiento en otro de sus ensayos cuyo título es elogio del ensimismamiento nos descubre la profundidad de las preguntas que se ha ido haciendo a lo largo de su vida académica porque como Montaigne tenemos un arma capaz de volverse sobre sí mismo capaz del silencio y percibir lo subyendo en otro de sus ensayos la sutileza en la construcción de una imagen del mundo reflexiona sobre el silencio tema recurrente en sus escritos son palabras que ese silencio según Antonio Levia se celebra es el que precede al instante justo en que diferenciamos sutilmente lo bello de lo grotesco la verdad de la mentira lo efímero de lo eterno pues la belleza en profundidad solo la siente los silencios igualmente Antonio ha reflexionado mucho sobre el que hacer científico en ensayos como gramática de la creación artística y científica el valor de la palabra y el lenguaje científico de manera que si intentarlo formalmente notar en sus ensayos lecciones de epistemología y ética su ética como investigador está resumida en estas palabras comunicar ciencia es además un modo de hacer ciencia y el comunicar debe ser siempre con un lenguaje claro y distinto sigue afirmando la oscuridad muchas veces es el manto que cubre la banalidad o panuidad de las ideas y en otro par los científicos debemos buscar ese medio de comunicación equivalente a la orquesta para comunicar la esencia de nuestra palabra nuestra partitura particular científica quizás sea de nuevo cuestión de emoción lucidez e imaginación por eso Antonio Aurelia afirma una buena metáfora produce una sacudida intelectual y emocional que ambita la sensibilidad y la recepción del lector u oyente estas palabras que recuerdan la herméntica del francés Paul Ricoeur en la metáfora quien afirma la verencia ontológica de la materia y de la metáfora y por eso para Antonio Aurelia la luz es la mejor metáfora del ser el ser más profundo de toda la realidad ese eco de lograr la comunicación caracteriza al sabio ya lo firmaba el libro de la sabiduría cuando decía del sabio nombradamente aprendí la sabiduría y sin envidia la comparto y no me guardo sus ritmos sabiduría 7.30 Antonio Aurelia ha aprendido a hacer buena ciencia y buena docencia porque como él dice a base de trabajo personal y disciplina de aprender a corregir errores para establecer criterios personales ha llegado a tener el pasto para generar para dar a luz de nuevo la metáfora de la luz la clase magistral que para él tiene el dolor de interpretar una obra musical la música es algo más que un hobby para Antonio Aurelia es la percepción del potencial de la luz por otro de los sentidos humanos hábil con el clarinete milómano parafición es coordinador del ciclo de música de cámara de Alorín de la Torre leyendo sus ensayos tienen sentido las expresiones luminosas que corrientemente usamos para describir la música decimos una sinfonía brillante de Johannes Guernas la paleta de colores de los cuadros de una exposición de Modes Mousseau con la música de los impresionistas de Ivo de Sabic o de nuestro Manuel de Mayo desde la música hemos llegado de nuevo a la luz y es que la luz en la entraña de la verdad no en vano oraba el salmista envíame Señor tu luz y tu verdad y ellas me guíen y me conduzcan hasta tu nombre santo señoras y señores académicos con esas palabras he querido hacer un objeto de la personalidad de Antonio Heredia que se incorporó hoy a nuestra academia malagueya de finanzas bienvenido serás Antonio a nuestra academia bienvenido gracias muchísimas gracias profesor Muñoz Castro también impresionante y magnífico tu discurso de recepción y para finalizar pues agradecer al nuevo académico su generosidad realmente hoy nos enriquecemos y mucho agradecerle a la profesora Martín de Maza que tu profesor presida nuestro secretario general a todos por su asistencia hoy es un día de felicitación y de enhorabuena a la Universidad de Málaga gracias por acogernos felicidades por ese 50 aniversario de servicio a la ciudad como decíamos cuando le entregamos la placa la institución que más ha transformado nuestra ciudad nuestra provincia en el último medio siglo y siempre mejor felicidades por la placa que en este momento por la medalla de oro que en este momento se le está entregando de la ciudad de Málaga nos felicitamos como academia también por nuestro 50 aniversario y por esta incorporación y por la nómina que tenemos y nada más muchísimas gracias se levanta la sesión aplausos 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 aplausos